Bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual vamos a hablar de la actualidad del elenco millonario un elenco millonario que bien sabemos va a enfrentar a Bérez Arfi en el Liniers y vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió en las prácticas y lo que puede llegar a avecinarse entre los 11 para enfrentar al equipo de Liniers que sabemos que está complicado en la parte baja del cuadro y sabemos que River quiere empezar a despegar y a tratar de volver al triunfo de visitante que es una materia pendiente en los últimos partidos ya del elenco millonario de los últimos 12 ganó uno solo frente a Banfield y la realidad es que es una materia pendiente que preocupa en el conjunto de Martín de Michelis más allá de que en el Monumental gana prácticamente todo lo que juega lleva 16 partidos consecutivos ganados fuera de casa las cosas no se están dando y este partido frente a Vélez es un partido importante en el que podría empezar a intentar cambiar esa historia pero bueno sabemos que Vélez también como decíamos está comprometido abajo y es un partido también fundamental para el elenco de Liniers si quiere sobrevivir en lo que es una ardua lucha por el tema del descenso hay varios equipos en pocos puntos viene de perder contra el Independiente en un partido polémico en Avellaneda sobre el final y lo cierto es que está complicado el elenco de Vélez Arfi un elenco que estaba acostumbrado en los últimos tiempos a pelear de hecho la Copa Libertadores del último año, el 2022, cayó en semifinales frente a Flamengo pero bueno es un cambio drástico lo que está sucediendo en el equipo como decimos del Liniers del año pasado este y está peleando en los puestos bajos River se va a enfrentar con ese panorama al elenco de Vélez Arfi y plantea más o menos de Michelis por lo que se ha visto en la previa repetir prácticamente el mismo equipo que jugó frente a Barraca Central con una única duda por el momento Colidio parece estar picando en punta para ser el jugador que ingrese respecto a los 11 que enfrentaron al equipo de Barracas en el Monumental en el triunfo por 5 tantos contra 1 parecería que de ingresar Colidio quien sale es Agustín Palavecino pero bueno esta semana y en los últimos vídeos no estuve hablando demasiado de cuál es el probable 11 para enfrentar al siguiente equipo porque la verdad es que de Michelis ha cambiado mucho me acuerdo cuando planteé cuál era el probable 11 para enfrentar a Argentinos Juniors después me encontré con que hubo 3 o 4 variantes respecto al equipo que uno pensaba lo mismo sucedió con Barracas que no tiré cuál fue el 11 o creo que no lo tiré pero justamente teniendo en cuenta el antecedente de lo que había sucedido con Argentinos Juniors y lo mismo voy a hacer para este partido con Vélez sí hablar de las cuestiones que se vieron en la semana pero no tiraron 11 porque es altamente probable que de Michelis meta mano salvo durante alguna parte del torneo anterior en el que River salía prácticamente de memoria y uno tiraba ese 4-1-3-2 que utilizaba 4-5-1 pero era más allá de la formación que hubiera después en el campo de juego los intérpretes eran prácticamente los 11 que salían de memoria después cuando River empezó a navegar en un mar de incertidumbres hubo siempre algunos cambios sorpresivos así que como decimos Colidio puede ser uno de los que salga entre los 11 titulares para el partido frente a Vélez Arfi no está confirmado pero probablemente pudiera ser uno de los cambios y en el caso de ingresar las más altas probabilidades son de que sea por Palavecino por otro lado lo que se menciona respecto al partido con Vélez es que probablemente pueda llegar a ser convocado Boseli el joven defensor uruguayo que se puede desempeñar tanto como defensor central como lateral por la derecha es probable, lo vio bien de Michelis, de que lo cite por lo menos para estar en el banco de suplentes de titular la verdad es que no lo vemos y no aparenta ser esa la situación para esta semana pero puede llegar a estar en el banco de suplentes lo cual también sería una sorpresa porque no se creía que lo vaya a convocar tan rápido de Michelis pero bueno es probable que esté también como decimos en el banco de suplentes frente al equipo de Liniers vamos a hablar un poquito también de lo que tiene que ver con las convocatorias a la selección y vamos a dejar para el final la situación que por algo está puesta la imagen de atrás de el superclásico entre River y Boca de la fecha 7 y las palabras que tuvo Almirón que pidió postergarlo lo vamos a dejar para el final, ahora nos metemos rapidito con lo que sucede con la selección argentina la selección argentina de fútbol sabemos que va a tener doble fecha por eliminatoria va a enfrentar como local Ecuador y va a visitar a Bolivia tenemos un video en el canal en el cual analizamos eso y las convocatorias y lo que sucede con la Sub-23 así que los invito a verlo en este espacio que está dedicado a River, este video lo que vamos a hablar es de los convocados que tuvo River por el lado de la lista de la selección mayor Franco Armani fue convocado para enfrentar como decimos esta doble fecha de eliminatoria mientras que un futbolista que hasta hace muy poquito se desempeñaba en River como Lucas Beltrán fue convocado también para la selección mayor y vamos a ver que tiene que ver como les digo en el otro video dedicado a la selección argentina que también está subido en el canal vamos a ver también algunos pormenores de por qué se lo convocó a Lucas Beltrán que también tiene posibilidad de jugar en la selección Sub-23 que dirige Javier Mascherano pero bueno, es una grata noticia también verlo a Lucas Beltrán que está convocado para la selección así como varios jugadores ex River que ya estamos acostumbrados a que estén mayormente del ciclo de Marcelo Gallardo que han pasado con éxito con la camiseta de River y están triunfando en Europa y han triunfado también en la selección argentina los convocados ya nos referimos a Julián Álvarez, a Enzo Fernández, a Gonzalo Montiel, a Ezequiel Palacio Guido Rodríguez son 7-8 los jugadores que ex River convocados Pesela bueno, como les digo, esto lo profundizamos en otro video pero para decir esto, los convocados que tuvo River para la selección mayor lo que mencioné y también para la selección Sub-23 que dirige Javier Mascherano y que se prepara para el Preolímpico que se va a jugar en Enero del 2024 clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 dirigido por Javier Mascherano fueron convocados dos jugadores que habitualmente juegan y tienen minutos en River como lo son Santiago Simón y Pablo Solari son dos jugadores Sub-23 que los tiene muy en mente Javier Mascherano para, como decimos, el Preolímpico que se va a jugar en Venezuela en Enero del 2024 va a aprovechar, como decimos, el jefecito a trabajar con algunos jugadores durante esta fecha FIFA y teniendo en cuenta que no es obligatorio que determinados jugadores sean cedidos para la selección Sub-23 lo que hizo Lionel Scaloni es convocar a algunos para la selección mayor y aprovechando ese tiempo que van a estar convocados para la selección mayor pero que seguramente no tengan minutos contra Ecuador y Bolivia seguramente los va a utilizar el jefecito para un amistoso también con Bolivia y estén entrenando con el conjunto Sub-23 digamos que con la excusa, por así decirlo, de la convocatoria de la selección mayor van a formar parte también de la Sub-23 y como decimos, repetimos, Santiago Simón y Pablo Solari convocados para jugar con la selección Sub-23 también para decir rapidito Lavañino, el tercer arquero en este momento de River fue llamado para renovar su contrato firmó y tiene contrato hasta diciembre del 2026 esto teniendo en cuenta lo que venimos hablando del arco de River es una de las grandes esperanzas Lavañino para lo que es el futuro de River ya ha tenido acción en selecciones argentinas Sub-20 y como decimos, es un jugador con posible futuro como titular en el arco de River en algún momento es joven todavía pero tiene las condiciones y las características físicas como para poder ocupar el arco del millonario así que es una apuesta a futuro que se le renovó el contrato hasta diciembre del 2026 también sabemos que se le renovó el contrato en su momento y lo hablamos en otro video a Centurión, el arquero suplente de Franco Armani hasta diciembre del 2025 así que ahí tenemos dos jugadores de la cantera de River que pueden ocupar el puesto del arco a futuro y ahora sí nos vamos a meter con el tema más relevante de las últimas horas que está dando vueltas que es la situación del pedido de postergación del Superclásico entre River y Boca por la fecha 7 del campeonato ¿por qué? porque Boca clasificó las semifinales de la Copa Libertadores y Almirón deslizó que debería modificarse la fecha no se hizo un pedido formal todavía pero como decimos el director técnico de Boca dijo que no sería justo que se juegue el partido entre las semifinales de ida y de vuelta frente al equipo brasileño lo cual realmente no tiene ningún tipo de asidero desde la normativa de la competencia no viola ningún tipo de restricción en cuanto a las horas que hay de diferencia entre un partido y otro para que se pueda jugar el partido está totalmente dentro de las normas de juego para que se dispute no tiene ningún tipo de asidero el pedido de postergación del elenco Seneise el pedido del técnico y sabemos también que Boca viene pateando dos finales que tiene contra River por la Supercopa del 2020 más el trofeo de campeones también de ese mismo año lo viene postergando no lo quiere jugar por una cuestión eleccionaria por una cuestión de calendario siempre está la excusa pero lo cierto es que como es año de elecciones en Boca no quieren arriesgarse a tener dos finales con River durante este año y uno no quiere decir que River las vaya a ganar esas dos finales pero que claramente hay uno de los dos sectores que no quiere jugar esas dos finales y que ahora pide postergar el Superclásico esto es claro tranquilamente los partidos los puede ganar Boca yo no estoy diciendo que los vaya a ganar River que River sea supercandidato ni nada por el estilo pero lo cierto es que quien no los quiere jugar y quien ahora está haciendo un pedido para que no se juegue un partido que no tiene ningún asidero legal para no diputarse es el elenco CENAICE River no se ha manifestado por ninguna de las dos finales no se ha manifestado tampoco respecto a la posibilidad de modificar este partido y me parece que bien ha hecho no manifestarse porque como decimos es algo descabellado que se pueda modificar el pedido de por sí es descabellado y como decimos no tiene ningún tipo de sentido veremos qué sucede pero lo más probable es que el partido se dispute cuando está estipulado por el calendario porque como decimos no hay ningún impedimento y me parece que si hubiera alguna intención de moverlo al partido ahí sí River se va a expresar en contra totalmente de esta posición además estamos muy acostumbrados a que haya partidos de River y Boca de Boca y River por el campeonato local en el medio de semifinales de Sudamericana semifinales de Libertadores cuartos de finales de Libertadores generalmente los partidos entre River y Boca se juegan promediando el campeonato o faltando 5 o 6 fechas para la finalización nunca se juegan entre las primeras fechas que por ahí si se jugara dentro de las primeras fechas del campeonato no se cruzaría dentro de lo que puede llegar a ser etapas decisivas de Copa pero siempre ha pasado si uno repasa a lo largo de por lo menos los últimos 20 años siempre ha habido un superclásico River-Boca, Boca-River por torneo en el medio de alguna competición internacional es totalmente normal que pase porque son los equipos más grandes del fútbol argentino y generalmente llegan a instancias decisivas de Copa y se empieza a apretar el calendario ahora de eso a pedir postergación por cualquier cosa o a no querer jugar dos finales que están pendientes desde el 2020 siempre con alguna excusa diferente me parece que hay una una diferencia y una distancia bastante grande así que repetimos el partido se va a tener que jugar de no suceder ninguna cosa extraña que ya uno tampoco sabe que puede suceder con una AFA tan desordenada como suele estar en el calendario de sus torneos pero el partido por la fecha 7 se debería jugar el fin de semana que corresponde que si no me fallan los cálculos sería más o menos el 1 de octubre creo que es domingo 1 de octubre que cae ese debería ser el día del superclásico entre River y Boca y como decimos una idea totalmente descabellada la de Boca de querer postergar un nuevo partido frente a River cuando ya sabemos que hay dos partidos dos finales también postergadas desde el año 2020 esto es todo por ahora nos reencontraremos seguramente con el análisis ya del partido de Vélez-River que se va a jugar mañana no creo que haya ninguna novedad fuerte de última hora si la hay por supuesto que vamos a tener un video previo al partido tal vez salgamos un breve análisis previo con lo que ya se pueda saber durante el día durante la mañana por ahí del sábado teniendo en cuenta que el partido es el sábado de la noche pero bueno ya lo próximo que va a suceder en el canal si no hay ninguna noticia como decimos relevante de última hora va a ser el análisis del partido de River y Vélez y como mucho podremos hacer alguna previa antes pero bueno los dejo con los demás videos del canal que estamos hablando ahora también de la UEFA Champions League analizamos el sorteo tienen un video también disponible de lo que es la selección argentina la convocatoria tanto de la mayor como de la sub-23 y siempre saben ustedes que tienen mucho contenido que subimos todos los días al canal siempre uno o dos videos por día los tienen seguros así que los espero como siempre para que visualicen todo lo que tenemos acá les mando un abrazo y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos